Es interesante rescatarlo, es una labor que va a hacer la Academia de Historia y ojalá la sociedad de rescatar este pueblito que todavía mantiene sus traiciones y los pocos jóvenes que quedan todavía conocen esto y todavía le tienen miedo a estas cosas que es algo muy interesante, que nosotros lo perdemos nosotros le perdemos ese miedo a la gente, no tenemos mitología aquí en la ciudad hay una niñita, hay una iglesia, no está la misma pero aquí no, y eso es interesante rescatarlo y eso es lo que yo quería en la conclusión dejarles ver que la iglesia finalmente no es jesuita y lo segundo es que pese a eso, se está cargado del inclusivo de Torca y eso es una ciudad necesaria y muy interesante de investigar Muchas gracias Entonces quedamos ahora con las preguntas porque el tiempo, no sabemos que el tiempo es un chacal La pregunta era sobre la presidencia reciente, si hay alguna explicación o referente que sobre los túneles de Torca y qué documento hablaría o explicaría posiblemente las razones para ello No hay documento ninguno, no hay documento en la parroquia, no hay documento... El Torca no tiene archivos, de partida El Torca partió de un... Aquí al final los que guardan las cosas son los archivos judiciales El archivo judicial de Torca era el juzgado, por antonomasia, porque sí, no tiene esa categoría Ni el notario guarda cosas, pero el notario guarda algunas cosas, porque aquí la gente guarda porque sí No hay documento en la parroquia, no hay documento en la parroquia de todo eso La municipalidad, en su dirección de obras, no tiene ni siquiera el plano de la ciudad, porque tuvo que pedirlo al notario Que no lo tiene, no está las cosas de la gobernación de Petorca entre que se va para Ligua, que vuelve para acá que se va para allá, se han perdido la iglesia no tiene esos datos ¿por qué? porque esa iglesia con esos túneles la iglesia con esos túneles fue construida por las personas las personas construyeron eso ellos comunicaron las camillas pero como existe ese mito de que no pueden entrar porque se les apaga la luz porque está claro dentro de la iglesia y nadie de Petorca va a entrar entonces no hay documento salvo la mitología como yo decía como decía la moneda es mitología sobre Petorca pero esa mitología en algún minuto tiene verdad o da tiempo ¿pero uno que hoy en el contexto de alguna persona se supone que se construyó la lectura de cómo lo hicieron que en un hoyo está hecho en un base que se dio a ladillo fueron ladillos que se formaron ¿cómo haría ese túnel? son ladrillos son ladrillos son ladrillos como los no con piedra pero como son las las cartarillas del ferrocarril que están, no sé para ver o lobo sea cruzar un puente, el túnel hay varias son así son abogamientos así igual que las cartarillas que tienen el tren en teoría fueron los mismos ahorita antes de que no hicieron fueron los mismos ahorita antes de que no hicieron por orden de quien de los mismos de todos modos ellos son el turismo de todos modos los túneles que comunican iglesias con otros lugares no es en común la iglesia parroquial de Quilpue tiene un túnel que comunica al frente con lo que ahora es el mor y el túnel con la casa de la hacienda de Quilpue también hay otras haciendas en las que hay un túnel que comunica la casa patronal con la capilla una de las razones es porque el hacendado y su familia no se rodean con el peor y el reñal entonces pasan directo al servicio religioso esa es una de las razones no todas en otros lugares hay túneles que todavía existen como por ejemplo en la zona de la yola todavía sé hay alguna iglesia que tiene ese túnel quería saber más o menos de cuantos kilómetros estaríamos hablando o quizá lo dijo antes el joven pero continuó como tal de cuantos kilómetros estaría conectado entonces ese túnel de una iglesia hasta la otra iglesia que me estaba hablando que en principio con las conclusiones que en algún momento nos dijiste que ese túnel no llegaba a un punto fijo sino que había una continuidad hacia la otra iglesia más o menos más o menos el lento para el que esté cerca miren el pueblo de Petorca con 12 cuadras de largo no es más grande que eso y comunica desde la entrada del pueblo la capilla antigua de los negros hasta la iglesia se pone claro que no mostrarte la capilla central hacia afuera de Petorca yo cumplí 7 cuadras si y después hacia arriba unas 5 cuadras unas 6 cuadras ahora el tema es que quién se atreve a entrar yo una consulta los túneles que se han contado recto están segmentados hay un solo túnel que supone que fue largo o hay varios segmentos y hay testimonio de haber entrado y que sea profundo o no yo hablé con una con la mamá de una persona que había entrado y ella me dijo que cuando iba en la mitad no sabe tampoco la extensión porque nunca lo recorrió a usted y era la mitad y se le apagan las luces y viene un viento y el diablo y se le va a apagar quizás se no alcance tenemos un caso aquí en Valparaíso que es el polvorín la que es la casa esa forma de bovedad que podría ser esa lo que es por lo que escuché es esa descripción es la época de la Orlanza Carlos III donde se dispone determinado tipo bodega de ese tipo cuando uno va a Juan Fernández por ejemplo va a la cueva de los Patriotas que dicen que el polvorín se perdió que es que no polvoría hacia arriba lo que están ahí son las cuevas de los Patriotas cuando explicamos los que veíamos un tema de investigación histórica y geológica del lugar quizás los polvorines españoles porque están descritos de esa manera por las ordenanzas para los terceros la gente ya rehace asumir eso porque ya había un mito instalado entonces podría ser quizás que ese tipo de construcción que se emplea para fuerte o para pólvora se emplea en los fundos para cosas de valor o de otro tipo y quizás por eso lo que encontramos quizás más que segmentos sean bodega o bodegone o alguna instancia para abordar cosas como fue el polvoriente que tenemos que ver para eso les damos las gracias por su asistencia y por haberse sacrificado y por su asistencia y por su asistencia sobre temas tan variados como el oro de Varga Varga y otros temas relacionados siempre con la historia que tendrán lugar en lo que es el salón de honor de la municipalidad de Quipuera que le dejaron sus correos le vamos a avisar sobre los temas y los brazos cualquier consulta nos pueden hacer llegar a nosotros al terreno o bien a la persona que está entregada a la entrada y para incluir el presidente de la sociedad nos dirá cosas bonitas cosas bonitas no, decirle simplemente que afuera tenemos el boletín de nosotros el último el 11 todas estas ponencias van a ser publicadas en el boletín número 12 que va a salir en noviembre y diciembre y también tenemos este cuaderno de estudios regionales que el padre Caño presentó al principio de la jornada sobre el diario de la visita episcopal del ilustrísimo obispo Manuel Biguña en el año 1888 que es una reedición de esa visita completa así que es bien interesante porque si alguien lo quiere adquirir este sabe de tres minutos muchas gracias a todos Aplausos